¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy, miércoles 18 de mayo, les comento que ayer, ayer, ¿cómo se llama esta? La Cofepris dijo que la contaminación ambiental de las últimas semanas en la megalópolis ¿Qué crees? ¿Que ya tiene consecuencias médicas? ¡No! 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 Pues acuérdate que primero dijeron que sí, luego que no, luego que sí ¿Se acuerdan? ¡Sí! Que si había habido muertos o que si no había habido muertos Teníamos una versión de no muertos, una versión de sin muertos Bueno, pero ayer Cofepris dice que sí, que sí hay afectación, fíjate Que desde el 14 de marzo a la fecha se ha presentado un incremento de problemas de asma De conjuntivitis Pues todo esto asociado a los altos niveles de contaminación, ¿no? Aunque Julio Sánchez Itepos, titular de la Cofepris Dijo que no tienen así un dato así muy exacto en el porcentaje de los incrementos Pero explicó, o sea, no hay, así que diga son tantos, ¿no? Pero explicó que esto ya se está determinando Ya están haciendo más o menos la cuenta a través del monitoreo realizado en hospitales De la zona metropolitana del Valle de México Oiga, esos monitoreos se hacen cuando terminan las conferencias Ah, sí, pero mira, este Sí, desde luego que esos monitoreos hay que hacerlos, ¿cuándo? Cuando termina la conferencia Reúnete con la gente de Cofepris Reúnete ¿Qué hable con Nuño, señor? No, no, con el de Cofepris Pero fíjate que hasta ahorita hicieron el monitoreo Apenas 30 años después Exactamente Y ya después de que hubo, incluso que lo dijimos Alguien había dicho que había habido muertos Alguien había dicho que no había muertos Entonces fíjate, entre que había muertos y no había muertos Estaba corriendo el monitoreo 22 mil muertos a resultas de la contaminación Pero en el monitoreo, en el Valle de México Se cuantifican específicamente las consultas médicas Por enfermedades derivadas de la contaminación ambiental ¿Las cuentan como los votos? No, no, no las cuentan como los votos Todavía no Todavía no porque no ha llegado el narco hasta allá Exacto Entonces, el asma Conjuntivitis Otitis Nunca te han dado otitis Infecciones respiratorias Aunque el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Que es la Cofepris Recordó que se está preparando una norma emergente Que va a ser una Pero que no se las puede decir ahorita Pero que va a ser una chulada Que vas a decir no es cierto Si es cierto Que abran más campos santos Una chulada No, no, olvídate de eso Porque también sería otro tipo de normas Abrir más cementerios Eso también sería como una cosa emergente No, pero que tienen una medida que van a estrenar Impresionante Y que va a contribuir A proteger la salud De los más de 20 millones de habitantes Que conviven diariamente aquí en el Valle de México Esa podría también Máscaras antigases Máscaras antigases también Este También dicen que los esquites funcionan mucho para Eso es para todos No Este Ahorita me acordé Muchachos si quieren esquites luego nos dicen Ya tenemos este Ya tenemos un productor de Un molino Ya tenemos un molino Ya tenemos un molino Ustedes Nada más que vaya corriendo el programa Ustedes nos avisan Y ya tenemos aquí los esquites Saliditos así de la milpa La nueva medida Contemplará restricciones A transporte público ¡Ah! ¡Várense chimeneas! ¡Parecen carritos de capote! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Camiones de basura? ¡Oh! Son la misma basura Julio Sánchez Hizo un llamado a la población Para que esté muy atenta Y atienda las recomendaciones Que emitan las autoridades Bueno, cuando las emitan bien Porque digo Si cortas la fase uno A la hora que se te pega la gana No, nada más porque Juntan un grupo de amigos Oye, ¿no sería un buen detalle? Porque además como ya llovió Pues quítala Tengo que ir al fútbol Y tenemos fútbol en la tarde Y no circulamos Y ya, lo quitan Que atiendan a las autoridades Desde luego si están en su juicio Desde luego Porque de pronto les gana Les gana el capricho, ¿verdad? Y ahí tienes a todo mundo Como canica, vacinica Y que contribuyan a reducir Los índices de contaminación atmosférica Bueno, eso dijeron ayer Porque la neta, no sé si después Vayan a sacar, por ejemplo La verdad histórica De la contaminación El libro blanco ¿El qué? Chispas, ¿de qué me habla? Dejémoslo En la verdad histórica Que después te agarras un magistrado Y en dos horas te lo saca Por si te ofrece ¡Órale! Bueno, mis chamacos Aquí tienen ustedes esta galería Que jamás Jamás supuso Que algún día iba a presentar Una obra de estas Jamás Pero aquí la tienen Aquí tienen esta obra Que se llama Noticia multicolor De verdad De verdad fue una sorpresa Y más de dónde surgió Henry Monster Peña Nieto Pues ustedes lo saben Mejor que yo No se ha distinguido Por ser Un liberal Que tú digas No, hombre Desde que era Gobernador Ya tenía Una 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 Bastez ¿No? En el horizonte Un 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 Abierto No Altura de mira Pues la verdad No No Pero ayer Ayer firmó Una serie de iniciativas Para ser enviadas Al Congreso Para que en todo México Se respete El derecho Al matrimonio Sin distinción Y para que se deroguen Las normas legales Que tienen contenido Discriminatorio Discriminatorio O sea Si tú te quieres casar Con el compañero A partir de que entre esto En vigor Que 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 Anunció el presidente Te puedes casar con él En cualquier parte de la república Ya no van a vivir en pecado ¿Eh? Ya no van a vivir en pecado Es otro tema No, no Ya es otro tema ¿Ves? ¿Ves como Siempre La cosa La cosa de Le sale El edomex Es otra ventanilla Si Exactamente Porque dice Fernando Ya no van a vivir en pecado No, no, no 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 Eso es lo que te enseñaron A ti cuando trabajabas Con los sacerdotes Allá en Tapaluca Ahí cuando Onésimo Cuando Onésimo Te iba A llevar de excursión ¿Eh? Era un maquillo Me enseñaron Que era pecado Exacto Esto no tiene nada que ver Esto es la constitución Esto es la ley Los derechos Esto no No es la No es la biblia Ni la capilla Ni tu sacerdote favorito No Esto es la ley Son cuatro Por eso la sorpresa Porque no esperabas Que de esta presidencia Surgiera esta noticia Son cuatro Las acciones Que se proponen Para garantizar El acceso De la comunidad De la diversidad sexual A sus derechos La propuesta presidencial Incorporó el criterio De la corte ¿Se acordarán? En la que se determinó Que todas las personas Tienen derecho A contraer matrimonio Sin discriminación alguna Ya sea de tipo étnico Religión No importa Yo sé que tú eres Muy presinado Pero 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 Esto es la ley Esto es la ley Entonces No tiene que ver Ni la religión Ni el género Ni el estatus económico Ni la condición social Si te duele la espalda o no La condición de salud O simplemente Por preferencias sexuales La garantía ¿Eh? También 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 Por Dorian No importa A qué equipo le vaya Aplica para todos Porque eso Eso sería como Como ahorita dijo Este Fernando ¿No? Ay pero para que no llevan En pecado No va No va a faltar Alguien Que pregunte Ay también esto Aplica para los del América Es para Es para todo Exactamente Para todos Tampoco te emociones O sea Ya te suplico No 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 Martín de Porres Esto es para todos Los mexicanos La garantía Del matrimonio igualitario Quedaría inscrita En la constitución No 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 en el libro Del catecismo No 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 en la FIFA No 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 en En la En la liguilla Tampoco En la mismísima Constitución Y también habría Una reforma Al código civil Federal Para que no se discrimine A quien se quiera Casar Que sea mayor De 18 años Y esté de acuerdo Con la ley general De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Al mismo tiempo Hay una iniciativa Para adecuar El código federal Para evitar Contenido Discriminatorio Aquí se daría La capacidad Para que se pueda expedir Una nueva acta De nacimiento Por ejemplo Para quienes requieran El reconocimiento De identidad De género ¿No? Por ejemplo Tú Este Tú naciste niña ¿Sí? ¿Ah no sabías? ¿Sí? ¿Él nació niña? ¿Sí? Este Este Genoveva Genoveva Y fue creciendo Y todo Y Y Y Pues Le gustaba Jugar a las luchas Y al fútbol Y Le empezaron a salir pelos Extraños ¿No? Y Bueno Finalmente Este La familia Muy comprensiva Y todos En la colonia Se cooperaron Y le hicieron El El cambio Entonces Ya Él Con esta ley Aplicando Ya puede pedir Un acta de nacimiento Que diga su nombre De hoy ¿Cuál es tu nombre De hoy? Abraham ¿No? Porque todavía Aquí muchos le dicen La beba Pero ya sería Abraham Con acta de nacimiento Y pasaporte Y todo Para que no tuvieras Que contar esta historia Cada vez que te presentas En algún lugar ¿No? El paso que se da Para combatir La discriminación Es muy importante Llega muy tarde La Organización Mundial De la Salud Sacó La homosexualidad De su lista De enfermedades Hace 26 años Hace 26 años O sea Esto llega Muy tarde Pero llega Llega No obstante Hay motivos Para preocuparnos El partido De gobierno El PRI En el pasado Se lo puso E incluso Acompañó Las acciones legales En contra de los derechos De las mujeres Y las personas Con diferentes preferencias Sexuales La relación Del PRIismo Y los sectores Más oscurantistas En varios estados De la república Impidieron Que los derechos De las mujeres Fueran garantizados Hace no mucho tiempo Por eso todavía Hay leyes Que criminalizan A las mujeres Que por decisión O por algún Padecimiento Tienen que abortar O abortan Esta propuesta Presidencial Tiene que pasar La aduana Del Congreso Desde luego Estamos Suponiendo Que el partido De Henry Monster Pues votará A favor Esta iniciativa De Henry Monster Eso es lo que Uno se imagina Pero como están Las cosas Tú ya no sabes Habría que hacer Nada más La aclaración De la disciplina Y de la actitud Priista Como ha estado En los últimos años Por eso sorprende Más el anuncio De Henry Monster De antemano Vemos al PAN Oponiéndose En alguna medida Sea esta Sea esta Esta o esta A estas políticas Públicas El resto De los partidos Tendrían en sus manos La aprobación Por mayoría No solo En el Congreso Federal Sino en los congresos De cada una De las entidades Del país Si el partido Del presidente No traiciona Al presidente Ahora bien Es muy cierto Que esta propuesta Esta propuesta Sorpresiva Nadie la esperaba Esta 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 noticia Es una Muy buena noticia No Ahora No podemos negar Que es una Gran noticia Pero No vamos a dejar De mencionar Que desde la cúpula Del poder Nos están debiendo A los ciudadanos Las leyes Anticorrupción Una No cambia A la otra ¡Órale! ¡Ah! Oigan Este Miren, miren Chamacos Otra obra Aquí en la En la Galería Muchas gracias No enchuca la boca Nos va tanto Nada más Ah es que le duele Le va a dar masaje Coca ¿Eh? Le va a dar masaje Coca No No le des masaje A la señora No No Fernando 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 No Fernando No No Hasta Colorado Oye No friegues Mi flaco Ahí está Ahí Cálmate Flaco Ahí con un masaje A la señora ¿Qué es eso? Imagínate Qué bueno que nada más Estamos nosotros al aire Imagínate Qué bárbaro Sí Qué bueno que llegaste Temprano Ay flaco Parece que andas Marinando la carne Mira y el flaco Leile ¿Tienes esquites? Vean ustedes Mis chabajos Esta obra que se llama La lenta justicia Ayer hubo una reunión Entre los padres De los 49 pequeños Que hace 7 años Murieron Más de 100 Resultaron con lesiones De por vida Y ellos estaban Todos en la guardería ABC Cuando un incendio Invadió la estancia infantil Ubicada en Hermosillo, Sonora Y la procuradora De la república La procuradora Arely Se reunió Con 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 las familias Además de los padres De los niños Estuvieron también Legisladores Había que Tener a todos Los legisladores Que integran Una comisión Que da seguimiento Imagínate Qué buen seguimiento Le darán al caso Que Que ya estamos hablando De 7 años Imagínate Qué útil Hacer la comisión Pero ahí estaba También Habla Todos alrededor De este caso Uno de los más Hominosos En la historia Reciente De este país Y mira que hay historias La procuradora Arely Les aseguró A los papás De los pequeños Que quienes tengan Responsabilidad Penal En este caso Serán Castillados Acuérdense ustedes Que En el sabadazo Aquel Este sábado Que pasaron Lo de Tatlaya Lo de Ayotzinapa Lo del ABC Y todo Pues Les dieron viada A un chorro De personas Y Entambaron Pusan la carne De cañón Hablando Del ABC No olvídate Demandos medios Para abajo Para abajo Pero hay muchas Responsabilidades Ahí Que se han ido Que se han ido Brincando Salvando O evadiendo Muchas responsabilidades En ese caso Desde hace Siete años Una de las líneas De investigación Que se siguen Ahora Fíjate Siete años Han pasado Siete cabrón Una línea De investigación Que ahora Si se está siguiendo Y que En primer momento Pues Se desechó ¿No? Como en todos Los casos Que conocemos ¿No? Por ejemplo Tlatlaya Ayer sale El comisionado De los derechos humanos Para lo de Tlatlaya Y dice Nosotros entregamos Un paquete A la PGR Donde Donde nosotros Ponemos ahí A qué distancia Le dispararon A estas personas Como si hubo Dos series De tiros De De fuera Y de dentro Nosotros Le dimos Todo este paquete A la PGR Y la PGR No se lo mostró Al juez No los tomaron En cuenta Le está pidiendo A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Que ese paquete Es entregado Por la PGR Al juez Ni siquiera Lo pelaron ¿Ves? Como Lo de Ayotzinapa ¿Cómo lo quieren quedar? Como Como la Como la La verdad Histórica Fast track ¿No? O sea Estaban Ahí Ahí estaban Unos estudiantes Y llegaron Unos policías Que no Los retuvieron Por eso No es Desaparición Forzada Porque No los retuvieron ¿Sabes por qué No los retuvieron? Pues porque Los mataron Los mataron Unos Los mataron Unos Particulares Unos Particulares Que en una de esas Podrían ser Guerreros Unidos Pero Los mataron Pero Hasta donde Se sabe Porque cuando No aparece Un cuerpo No hay muerto Hay desaparecido ¿Eh? Bueno Así anda la cosa Imagínate El ABC Entonces Esa Esa Pista Que se desechó Hace mucho tiempo Ahora la volvieron A agarrar Y ustedes Se van a acordar La de Ese incendio Provocado En la bodega Del gobierno Estatal ¿Se acuerdan? Que estaba Estaba La 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 guardería Y de este lado Era una nave Como de esas naves Industriales ¿Sí? Y pegado A la A la Guardería Estaba Un Un Una 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 bodega De la Secretaría De Finanzas Hace cuenta Como si fuera Archivo muerto No sabemos Realmente Que estaba Guardado Ahí Nunca nos Quisieron Decir ¿No? Pero Pero Ahí Se generó Un incendio Que muchos Decían Fue Provocado Para Deshacerse De unos Papeles De algo Que A lo mejor Implicaba Culpas O Responsabilidades Para Cacas Grandes ¿No? Y ese Incendio Quedó Fuera De control Además Lógico Porque ya Después Supimos Los materiales Que estaban De los cuales Estaban hechos Todos estos Salones En esa nave ¿No? Exactamente Plástico Exacto Y entonces Fuera de control El fuego Pasa A la guardería Provocando La tragedia Pero ya Ya no Como Como aquel incendio Que ves en las películas Por los materiales Que había Caían Las 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 plastas De 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 fuego Vivo Es lo que caía La muerte De 49 Niños Fíjate Ahora se va a seguir Esa pista Esa pista Que supimos Desde el principio Que supimos Desde el principio La desecharon Imagínate tú ¿Por qué? Y ahora La regresa La procuradora Lely Que les dijo Eso a los papás La muerte De 49 Niños Y las lesiones Provocadas A más de un centenar Provocó La indignación De la sociedad Porque Los tres niveles De gobierno Hicieron Todo Lo que estuvo A su alcance Para que los Involucrados Por omisión O comisión Salieran Bien librados De sus Irresponsabilidades Desde el ayuntamiento Hasta el gobierno De la república El fin de semana Se dictaron Este fin de semana El sabadazo Del que estábamos hablando Se dictaron Penas de cárcel Para como 20 funcionarios De asesor De asesor De mangueras Del bombero Número 7 ¿Te das de cuenta? Sí Que van de los 20 A los 28 años De cárcel Sin derecho a fianza Pero en el colectivo Siguen Figurando Los nombres De El exgobernador Eduardo Burs Del fallecido Juan Molinar Orcasitas Quien era director Del seguro social Cuando se dieron Esas concesiones Para la guardería Una guardería Subrogada A una cercana Pariente De la entonces Pareja presidencial Calderón Zavala Y que los más altos Funcionarios Del gobierno federal Se apersonaron Y lo dijimos En su momento Lo dijimos En su momento Como altos Personajes Se apersonaron En la Suprema Corte A nivel Secretaría De Gobernación Para hacer valer La influencia A los ministros Decir Este Te manda Un saludo Aquel Te manda Un saludo El que te puso A ver Si podemos Encontrar Caminos No Porque Aquel Que te puso Te querría Seguir poniendo ¿Se acuerdan De eso? ¿Se acuerdan? Valer Las influencias Dentro de la Suprema Corte De Justicia Y los Y los Y los cercanos Al poder No fueron Lastimados Ni con la O De un citatorio Judicial Que barbaridad A ver A ver Que pasa Con A ver Que pasa Con Esa pista Recién No descubierta Recién Sacada Del archivo De los recuerdos A siete años Oigan Chamacos Ayer El Brosinegi La nueva Forma De sondear Les preguntó Así fue Hasta el día De hoy ¿Qué es lo que Más recuerdas Del sexenio De E P N E PN Enrique Peña Nieto E PN E PN ¿Eh? H M H M Es cuando Te quieres Ser güey Y no quieres Nombrar al presidente Exacto Entonces Es que no era H No Era E De Enrique P De Peña N De Nieto Entonces Voy a repetir La pregunta Déjame 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 trabajar Nada más una vez Güey La pregunta es Híjodela Hasta el día De hoy ¿Qué es lo que Más recuerdas Del sexenio De Enrique Peña Nieto E PN Y aquí están los resultados Vamos con Twitter primero Vamos con Twitter primero Aquí lo tienen Fueron 14 mil 679 Votos Qué bueno que participaron En primer lugar Con 85% La Casa Blanca Segundo lugar Con 13% Reformas estructurales Empate 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 al final Con 1% Cruzada contra el hambre Creación De empleos Esto en Twitter Ahora vamos A Facebook En Facebook En Facebook En Facebook Votaron 30 mil 124 personas Muchas gracias Por participar En primer lugar En el corte De las 6 de la mañana En primer lugar Con 84% La Casa Blanca En segundo lugar Con 13% Las reformas Estructurales Y también Empatadas en último lugar Con 1% Cruzada contra el hambre Creación De empleos Estos Son los números De Verosinegi En la pregunta De ayer Y les agradecemos Mis chamacos Que hayan votado ¡Órale! Miércoles Vamos a platicar hoy Con Mauricio Merino De la Plataforma Nacional De Transparencia Creada Por el comisionado Del INAI Oscar Guerra Ford Que es invitado De Mauricio Merino Para que esté con nosotros Ahí en la mesa Más tarde Vamos a recibir Qué bueno que viene A Laura Esquivel Que nos trae Su libro nuevo Saludos Mañaneramente A quien es la columna Vertebral de la belleza En este estudio A la señora Marisa Rivera Que llena con su luz El estudio Y por eso Nos ahorramos Tanta electricidad También saludamos Al doctor Don Leopoldo de la Rosa Haciendo Que las damas No importa su edad Se sonroquen ¡Saman! El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale! ¡Saman! 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 ¡Saman!